Un accidente automovilístico dejó como resultado dos personas lesionadas, una de ellas es menor de edad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13.30 horas de este miércoles, cuando el conductor de un vehículo Passat Color Arena, quien se identificó como Jesús Antonio Hurtado Arana, de 17 años de edad, el cual se dirigía al domicilio de un conocido de la colonia El Cantar, en compañía de tres amigos, por lo que al ir circulando por la calle Boulevard de la Luz, esquina con José Alfredo Jiménez, se impactó con un vehículo Pointer de color verde con placas del Estado, siendo la conductora de este, María Socorro Patricia Guerrero Ruiz, quien quedó herida en el lugar de los hechos. Al lugar, arribaron cuerpos de emergencia para brindar atención médica a las personas lesionadas, trasladando al nosocomio médica avanzada contigo, a la conductora del vehículo Pointer, y a uno de los menores que iban a bordo del otro automóvil, identificándolo como Saúl Campos Acevedo, de 15 años de edad, a un nosocomio de la ciudad para ser atendido. Para Vianoticias, Mari González.